un poco ya, hoy es el día de los derechos del niño, y entonces, para ello está con nosotros Ada Milka Ayala, ella es directora de programas Viva Junto por la Niñez. Bienvenida a Hola El Salvador, y también nos acompaña, él es abogado, la PGR, o la Procuraduría General de la República, Leonel Pereira, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y estar acá con nosotros, y vamos a hablar también de esto del registro de nacimientos tardío y subsidiarios de nacimiento. Bienvenidos, ya escuchaban ustedes que estábamos hablando de este tema que tanto nos preocupa a todos, ¿Verdad? Y que definitivamente todos debemos de ser parte de ellos. ¿Y cómo están trabajando ustedes, por ejemplo, en este en este programa? Coméntenme un poquito. Sí, gracias. Bueno, en este contexto de ese día de mundial del niño, quiero recordar que cuando El Salvador ratifica el la convención de los derechos del niño, como ese tratado internacional tan lindo, tan sublime, en el cual se subieron y alzaron todas las manos en la asamblea legislativa. Sí. Este tratado internacional en su artículo 7 establece que la niña y el niño con especial énfasis, la niñez salvadoreña, será inscrito inmediatamente, después de su nacimiento, y tendrá derecho a ser reconocido por su madre y por su padre. En ese sentido, con ese espíritu, comentarles que en El Salvador hay casos de niñas, niños, adolescentes, juventud, adultos mayores que no cuentan con su debida partida de nacimiento, que es el instrumento en el cual se establece nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro vínculo con la familia y por supuesto con nuestro país. En ese contexto, Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de las Personas Naturales, la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios y Viva Juntos por la Niñez, impulsamos juntos esa campaña para que estas niñas, niños, personas salvadoreñas, que a este momento en el siglo XXI, carecen de ese documento tan importante, porque es en el cual se clarifica nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra nacionalidad. Que nos define como ese ser único. Exacto, nos define como ese ser único, cuenten con ese documento. Sí, bueno, y aquí es bien importante porque nos da nuestra identidad, no sólo para saber cómo nos llamamos, sino para todos los trámites legales. Quiere ingresar al kinder, quiere ingresar al colegio, se necesita una partida de nacimiento para poder hacer toda la documentación. Ahora, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? Tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que llegaron a los 15 años y todavía no tenían una partida de nacimiento. Yo creo que esto es un tanto imperdonable, descuido muy grande, parte de los padres. Hablemos de eso. ¿Qué tan frecuente es y cuáles son las repercusiones que se han encontrado hasta este momento? Bueno, para el caso frecuente es más de lo que parece ser, porque decir una persona de 15 años para nosotros en la Procuraduría es como de lo normal, pero tenemos personas de 80, 90, o sea, adultos mayores que están en esa condición, pero también tenemos la condición de aquellos niños o niñas que, habiendo nacido en un hospital, habiendo nacido aquí en la capital, aún no han sido asentados. Obviamente es por negligencia o descuido en la mayoría de casos y en otros porque el padre, la madre tal vez no está documentado, no tienen, o sea, venimos con una cadenita que como la mamá no tiene o el papá no tiene, entonces no lo podemos asentar, lo cual realmente no es cierto, ya que existen formas de poder asentar a un niño o una niña, aún cuando el papá o la mamá no tenga un documento de identidad. Eso obviamente para ello, pues deben de buscarse las asesorías legales correspondientes. Entonces debe entenderse que el garantizar ese derecho al nombre cuando se sienta a la partida de nacimiento, le abre la puerta para todos los otros derechos que van a venir, ya cuando llegue a la escolaridad, a la salud, posteriormente a un trabajo cuando ya llegue a la mayoría de edad, para entrar al ámbito laboral, para contraer un matrimonio, es decir, cuántos derechos va a poder ejercer el sufragio cuando cuente con esos documentos, pero si usted no cuenta con esa partida de nacimiento, usted no existe, biológicamente o físicamente usted existe, está ahí el cuerpo, pero legalmente no existe y por lo tanto no es nada, no es nadie en nuestro país. ¿Cuántas instituciones están trabajando paralelo a esta situación por relación a los derechos de los niños y sobre todo este momento determinado para hacer conciencia a la población de esta situación? A este momento, por esta campaña que ustedes han abrazado al darnos este espacio, estamos cinco instituciones, la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios que pone al servicio, el Departamento Jurídico, la Procuraduría General de la República, el ISNA también a través de su institución apoyando, el Registro Nacional de las Personas Naturales y por Sociedad Civil Organizada Viva Juntos por la Niñez, somos las instituciones que estamos impulsando y promoviendo la garantía de este derecho fundamental. Usted hablaba sobre la vulneración que puede tener un niño por lo de la trata, imagínese cuando una niña o un niño no tiene una identidad, jurídicamente hablando. Claro, proceso más complicado. Exacto, entonces nuestro país cuenta con las instituciones de protección de la niñez, dentro de ellas Procuraduría General de la República y en el tema del derecho a un nombre y a una identidad, el registro nacional de las personas naturales. El desafío es inmenso y es un derecho vulnerado que va pasando como invisibilizado. Hay grandes avances en nuestro país, porque ahora en algunos hospitales ya hay allí mismo un registro del estado familiar que ayuda, que orienta a la madre sobre la importancia de que le dé un nombre a una niña o a un niño, porque en la cultura nuestra muchas veces la madre espera que papá aparezca para reconocer nuestros niños y niños, pero si él no aparece puede perfectamente hacerlo la madre. Quiero abarcar un poquito más, no solo un derecho a la identidad, derecho al nombre, sino que hablar de todos los derechos del niño a lo que se comprometió el gobierno del Salvador al ratificar este tipo de convenio de la niñez. Ahora, sabemos que el instrumento principal es la LEPINA. En base a esto les quiero preguntar, ya que entró en vigencia y se están aplicando, ¿ha funcionado la LEPINA para garantizar los derechos de los niños en nuestro país hasta la actualidad? Está funcionando. Tal vez no en la dimensión que se esperaría o como quisiéramos todos en pro o en beneficio de la niñez, pero está dando pasos que poco a poco se va avanzando, ya pues existen las instituciones correspondientes que se dedican o están para proteger a la niñez cuando sus derechos han sido vulnerados. Entonces, el problema es que a veces caemos en aquello de la poca denuncia, del que obviamente yo papá no me voy a ir a denunciar solo, pero el familiar que vio la violación de los derechos o el vecino que vio esa violación de derechos tiene obligación. Y es más, debería decirse también que usted cuando, aunque no sea familiar, que no sea parte, usted vio, usted comete un delito por omisión. O sea, podría cometer un delito por omisión que también puede verse involucrado. ¿Por qué? Porque usted tiene la obligación legal de dar aviso a las autoridades cuando da eso. ¿Cuáles son las penas a cumplir ahí con relación a estos, a estas cuestiones que se violan? Ahí habría que revisar el código penal, la pena para el cometimiento según el tipo de delito. ¿Pero es encarcelable en algunos casos? Podría, podría llegar a ser encarcelable, sí. Estamos hablando de eso también. ¿Cuál ha sido el objetivo con el que se trabajó, digamos, en esta dicha ley para el 2017? Ya, y ¿cuál será en el 2018? Porque quieras o no, siempre hay un lema cuando se habla de este tipo de campañas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo para este 2017? Se llegaron, se cumplieron los objetivos y si ya se comenzó a trabajar para el 2018, las metas en cuanto a garantizar los derechos de la niñez en nuestro país. Hablando de la epina. Hablando de la epina y derechos en general, o sea, incluyendo todas las instituciones, metiendo en el ámbito práctico ya en el jurídico. El Salvador tiene todo un aparataje de instituciones de protección de la niñez. Dentro de ellas encontramos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República a través de su unidad especializada de niñez, el CONA, esa ley especial que ahora tiene El Salvador, que es la epina, la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, el Ministerio de Salud. Entonces usted ve todas las instituciones de protección a la niñez. Pero cuando nos enfrentamos al tema de una niña y un niño salvadoreño, generalmente el discurso ha sido ellos son el futuro de nuestro país. Y ya están viviendo. Y ellos son el presente, como ya dijo. Ellos son el ya. Pero si usted impacta la vida de una niña o un niño, está impactando su ahora, su presente y su futuro. Mire, pero ya que estamos hablando de esto, con los objetivos del milenio, que ahora sí o no, hay diferentes temas. Ahora, El Salvador para lograr llegar a estos objetivos del milenio, en cuanto a la niñez, ¿ha tenido algún avance? ¿Estamos cerca de cumplir los objetivos? Yo siento que estamos en el camino, que estamos en el camino, pero hay algo muy importante, la actitud y el amor de cada profesional que está detrás de su escritorio, de su organización y de su institución. Pero quienes hemos nacido, quienes estamos trabajando con amor, iremos a marcar la diferencia. Y como les decía inicialmente, cuando abordamos el tema de la vida de nuestra niñez salvadoreña, el desafío es inmenso. Claro. La vulneración inmensa. Venimos de una cultura muy violenta. Claro. Y cuando muchas madres nos dicen, pero ¿cómo puedo educar sin golpearlo, sin humillarlo, sin burlarme de él? Entonces tenemos que educar, porque es la educación la que transforma. Entonces estamos modelando a través de Viva Juntos por la Niñez, mejores modelos de crianza, que no involucren tanta humillación. Y es solamente así, más la coordinación importantísima, como la vamos estableciendo, podremos ver resultados, porque una sola organización, frente a este desafío tan grande, es muy difícil. Es muy difícil y por eso me encantó lo que platicábamos hace unos momentos antes de entrar el tema, también de no hacernos del ojo pacho, como decimos a lo buen salvadoreño. Y si estamos viendo que a lo mejor venimos de otra costumbre, donde lastimosamente utilizaban el famoso come carne, que era el cincho, donde lastimosamente se había una varita de bambú y con esa le daban a los niños también. Entonces, si tenemos a lo mejor, y enfatizábamos, vecinos que a lo mejor están criando a sus hijos con esa misma costumbre de hace muchísimos años, por eso es importante que hacemos la voz y decíamos, de ir a denunciarlo también, porque muchos pueden estar trabajando ustedes como organización, pero si nosotros en casa también no nos tomamos la tarea de hacer ese cambio y que nuestros hijos cuando crezcan, también entonces vayan con otra mentalidad, creo yo que no se hace nada. Entonces las denuncias sí pueden estar, pero también hay que cumplirlas. Exacto. Como Viva estamos orientando a la, tenemos, trabajamos con una red, una red especializada y se les está enseñando a fortalecer el, la cultura del aviso y de la denuncia, que ya no podemos quedarnos callados, verdad, indiferentes, si como ustedes decían al inicio, y si esa niña y ese niño que estamos viendo en esa realidad fuera mi hija, fuera mi sobrinito, fuera, qué sé yo, entonces es que reaccionamos y pensamos debo de hacer algo. Así es, debemos hacer algo todos, todos los días, eso es importante. Queremos agradecerle Aida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de buena manera, Leonel, muchísimas gracias, somos parte de los amigos de la Casa de Ol, El Salvador, tenemos un par de regalitos para ustedes que Edwin ha tenido. A mí me compromete, Edwin. El gesto. El gesto, así es, y bueno, hagamos todos los días algo diferente, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias. Continuamos con más de hoy, El Salvador es lunes. Arranque con pie derecho. Ya venimos.